Quiero contarle, o probablemente usted ya lo sabe, que la depresión es una de las enfermedades mentales más comunes en general dentro de la población chilena. Hay cifras que se han ido incrementando conforme van pasando los años. Hay trabajadores que cada vez tienen más licencias médicas producto de esta patología y queremos conversar respecto de la salud mental de los chilenos. Está aquí en el estudio el psiquiatra, el doctor César Carvajal, con quien vamos a abordar este tema. Doctor, gracias por venir. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por la invitación, Verónica. Doctor, yo sé que es bien amplia la pregunta que le voy a hacer, pero si usted me pudiera ayudar con algunos rasgos fundamentales, ¿cómo describiría usted cómo está hoy la salud mental de los chilenos en general? Naturalmente que la respuesta es bastante difícil porque depende de la aproximación que uno tenga. Pero si vemos, por ejemplo, a lo largo de las etapas de la vida, ya en la etapa escolar hay problemas y las profesoras están muy complicadas, ¿no es cierto?, con los niños con déficit atencional o con trastornos de conducta. Ya después un poco más grande, los adolescentes, todo el tema de conductas agresivas, de consumo de drogas, de alcohol, incluso con no menor frecuencia a veces los intentos suicidas o las autoagresiones siguen siendo un problema importante. Para pasar luego después probablemente a lo que significa la atención en los servicios, tanto públicos como privados, de los pacientes que ya están manifestando sintomatología, sea en la línea de la ansiedad, de la depresión u otro tipo de alteraciones. Doctor, de esos problemas que usted me menciona o de ese cuadro general, ¿cuánto hay o cuál es la incidencia, por ejemplo, de pacientes que efectivamente tienen una carga genética probablemente para ciertas patologías que determinan esa condición? O también el medio en el que estamos. Probablemente la sociedad de hoy no dice relación con una sociedad de hace 40 años y por lo tanto me imagino que hay patologías que dicen relación directamente con el tipo de sociedad que tenemos. Esa es una pregunta muy interesante porque el ser humano, ¿no es cierto?, entendiéndolo como sus aspectos biológicos y sus aspectos psicológicos, la influencia que tiene del medio, hoy en día se estima que más o menos en cifra un 40 o 50% de las enfermedades en general tienen una predisposición genética. Ya. Tener una predisposición genética significa haber heredado algún gen, pero que no siempre se va a manifestar y se va a traducir en síntomas. Pero por otro lado, ninguna persona reacciona con lo que quiere. La persona reacciona con lo que tiene de alguna manera, ¿no es cierto?, una vulnerabilidad en su organismo. Y así hay personas que frente a una situación difícil, por ejemplo, van a tener una manifestación en su sistema digestivo, otra a nivel de la piel, otra a nivel del sistema urinario, por ejemplo. ¿Eso es lo que llaman somatizar cuando el cuerpo probablemente reacciona? De alguna manera, pero ninguna de esas personas ha elegido, ¿no es cierto?, ni prefiere manifestarse en alguna otra parte de su organismo. Entonces hay una suerte, ¿no es cierto?, de repertorio individual que uno trae. Ahora, en relación con la pregunta concreta, el tener una genética o una predisposición, sin duda que con todas las situaciones que estamos viviendo a nivel mundial y particularmente en Chile, está siendo mucho más bombardeada cada persona, cada organismo entonces, y si no tiene mecanismos de protección suficiente, va a ir presentando síntomas y constituyéndose muchos de ellos, ¿no es cierto?, en estas enfermedades que estamos hablando. Y producto de eso, doctor, ¿cuál es la realidad que se vive también a nivel farmacológico? Hay algunos artículos de prensa o estudios u opiniones también de los mismos médicos que dicen que se le ha perdido un poco el respeto al remedio en el manejo de la psiquiatría propiamente tal. Hoy día pareciera ser que muchos dicen, sí, mira, yo para dormir tomo tal remedio que me ayuda, mira, pero ¿y cómo lo conseguís? No, porque mira, una amiga lo tomaba, me dio. ¿Hay un poco de la automedicación en materia de la psiquiatría que no está muy bien resuelta en los chilenos o no? Yo creo que no solo en la psiquiatría, sino en general en la medicina. Hoy día nuestra cultura, ¿no es cierto?, no tolera el dolor, no tolera estar triste o no tolera tener una pena, que pueden ser sentimientos naturales necesarios para el desarrollo también de una persona frente a una determinada situación. La aparición de la fluoxetina, por ejemplo, que con el nombre comercial de Prosa, que en el año 87 en Estados Unidos, ¿cómo fue bautizada? Fue bautizada como la píldora de felicidad. Y la gente efectivamente empezó a automedicarse. Hoy día con la mayor regulación que estamos teniendo desde el punto de vista de las recetas, ¿no es cierto?, afortunadamente estamos bien encaminados, pero eso no significa que se haya resuelto el problema. Doctor, usted es autor, junto a Cristóbal Esquia, de este libro que se llama Historias de Psiquiatras, bien voluminoso, donde hay una larga lista de colegas suyos que hablan de, más allá de por qué quieren o quisieron ser psiquiatras, de cómo han desarrollado su carrera, de historias en particular y cómo ha ido evolucionando la psiquiatría a lo largo del tiempo. ¿Cómo se describe eso en este libro? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Qué cambios se ha visto en el manejo de las patologías, en el trato con el paciente? Este libro surgió del interés, ¿no es cierto?, de conocer un poquito más qué había pasado en los últimos 50 o 60 años de la historia de la psiquiatría en Chile. Y para eso se entrevistó al grupo de maestros de la psiquiatría chilena, que es el principal reconocimiento que tiene un especialista de sus pares y también a otros profesionales del área. Justamente viendo qué habían vivido, qué habían experimentado, por lo tanto tiene un valor de testimonio que es muy interesante y que de algún modo ayuda a articular, a configurar, ¿no es cierto?, parte de la historia de la psiquiatría con los sesgos naturales que le pone cada persona. Pero no por eso, menos válido. Ahora, desde una psiquiatría bastante asilar de comienzos del siglo pasado, ¿no es cierto?, hoy día la psiquiatría se ha ido situando a nivel de la atención primaria, a nivel de los hospitales, a nivel de las clínicas, y sobre todo con mucha influencia en lo que es la sociedad en general. Pero también hay que tener cuidado de no arriesgarse a que se transforme en una suerte de opinología, por decirlo de alguna manera, sobre cada tema. No, la psiquiatría es una rama de la medicina y en ese sentido se nutre desde lo biológico, pero también de las ciencias sociales, y tiene un método científico de aproximarse tanto a los pacientes como a las manifestaciones de las distintas enfermedades. Acá también se habla de historias de psiquiatras. Evidentemente ninguno vulnera el secreto profesional que dice relación con guardar la intimidad del caso a caso de cada uno de sus pacientes. Pero, ¿hay alguna historia respecto del desarrollo de la profesión o algo que nos quiera mencionar brevemente? Sí, yo creo que lo enriquecedor del libro justamente es eso, desde haber investigado un poquito más allá de la vocación, qué ha pasado con cada uno, cómo ha ido buscando su perfeccionamiento, y cómo las condiciones de las distintas instituciones hospitalarias han favorecido esto. El paciente y el respeto por la persona humana yo creo que es lo más importante y uno de los denominadores comunes en todos estos psiquiatras entrevistados. Doctor, volviendo un poco al tema que abordábamos hace un par de minutos, que dice relación con ciertas patologías y de cómo cada vez estamos teniendo más complicación para enfrentarnos, ¿cómo saber, para quienes hoy día nos están viendo, cuándo es momento de consultar a un especialista? ¿Hasta qué punto es normal que uno sienta pena por determinadas situaciones, angustia por otras? ¿Cómo poder determinar esa frontera y decir, ok, necesito ayuda y tratarlo a tiempo? ¿O esto responde a un cuadro habitual de cualquier ser humano que tiene algún altibajo en la vida? En la medida que los distintos síntomas, ¿no es cierto?, comiencen a invalidar el funcionamiento de la persona, sea en su área laboral, en su área personal, en su área social, familiar, etc., ya está pasando algo. Y yo siempre recomiendo que en estos aspectos más vale pecar de más que de menos, es decir, si hay dudas, si hay sospechas, es preferible una evaluación. ¿Por qué? Porque aquí se paga muy caro llegar tarde. Si hay una anticipación y se puede hacer un diagnóstico precoz, no hay duda que la evolución va a ser mejor. Doctor, y finalmente con esto termino, porque estoy sobre el tiempo, hay una, ahora que usted dice, sale muy caro desde el punto de vista personal, humano. Pero hay también una tremenda, hay un tremendo problema para todos los pacientes que dice relación con que hoy día la salud privada, por ejemplo, no es capaz de poder ayudar a un paciente que efectivamente requiere de las terapias, de los tratamientos farmacológicos, tal cual lo haría, por ejemplo, con un tratamiento con un traumatólogo, un gastroenterólogo. La psiquiatría como que las ISAPRES, por lo menos, la ven como algo, casi como un lujo. ¿Por qué no ha sido posible revertir eso y que probablemente se tome conciencia que su especialidad resulta ser tan relevante y tan costosa como cualquier otra de la medicina? Desgraciadamente aquí hay algunos conceptos que siguen estando vigentes. La psiquiatría en general, los psiquiatras y los pacientes, ¿no es cierto?, han sido discriminados. Todavía hay mucha estigmatización de la patología psiquiátrica. Ahora, esto no solo ocurre en el ámbito privado. Tenemos que pensar que los presupuestos de salud para el área de salud mental, son mínimos, 3-4%, teniendo en consideración que, por ejemplo, un 30-40% de los pacientes que consultan en atención primaria tienen, de alguna manera, alguna repercusión también en el ámbito psicológico. Y eso bien manejado también puede reducir mucho los costos. Pero es una especialidad relativamente nueva. La psiquiatría no tiene más de 200 años como psiquiatría moderna. Por lo tanto, 200 años en esto hay que seguir trabajando. Ojalá que se llegue a buen puerto. Doctor, muchísimas gracias por haber venido personalmente al estudio de CNN a comentarnos de este tema y también de este libro interesante. Yo, en particular, lo creo para los alumnos de medicina hacer un buen material. Y para público en general también porque está en un lenguaje bastante comprensible. Buenísimo. Muchas gracias, doctor. Que tenga una buena tarde. Gracias.